Que una vez que estamos los seres humanos agregados en colectividad, somos antes socios que hermanos. Esto es muy importante. Que de la sociedad somos cómplices, pero no súbditos. Que debemos compartir emociones e individualidad y participar en el proyecto común. Que hay una obligación ineludible para todos, aprender. Que la libertad implica responsabilidad. La libertad, esto resultará fácil de recordar a los seguidores de Spiderman por aquello de un gran poder que lleva una gran responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. Y que tenemos derecho a la diferencia, pero también tenemos derecho a disentir. Y esto es muy importante. A mí, de la filosofía y de la forma de entender la ética Salter, me interesa mucho la cita que hacía él mismo de una frase de Albert Camus, del libro El hombre rebelde, creo que es, en la que sintetizaba su postura ante la vida con la frase Me rebelo, luego somos. Es decir, tiene que existir un sentimiento de voluntad de rebeldía para nuestra vida en sociedad, que al mismo tiempo debe ser respetuosa. Por lo tanto, tenemos aquí a Sabater sentado. Lo tenemos como un hombre que es un libre pensador que reclama el placer como una alternativa frente a la razón. Es decir, es un filósofo que además ha sido capaz de leer TVO, sí que quizá lo siga leyendo, no lo sé, pero que es un gran amante de la cultura popular, de la literatura de aventuras, de todas las manifestaciones de la cultura popular. Y esa es la razón que nos ha impulsado a invitarle a este ciclo, en el que vamos a intentar comenzar una serie de temas que yo los tengo por escrito y se los plantearé, pero por supuesto, podemos abrir el campo, el público puede participar, por favor, queremos que haya debate, es importante, y más con Fernando Sabater aquí. Y, bueno, vamos a empezar hablando de una pregunta abierta, que es si usted obtuvo alguna formación épica, digámoslo así, no quiero decir moral, de la lectura de los TVO en su infancia. Bueno, pues sin duda sí, yo creo que, efectivamente tú te preguntabas si yo he dejado de leer TVO, yo sigo leyendo TVO, los he leído desde niño, yo creo que es la cosa que más me ha gustado en mi vida, los TVO, y los leí desde, bueno, desde que aprendí a leer con ellos, de hecho, incluso, cuando empecé a leer libros, 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 había en aquel momento una colección en España muy popular entre los niños y los adolescentes, que se llamaba la Comisión de Historias, en que los libros estaban entrevelados, o sea, mezclaban el libro y el cómic, entonces estaban pendidas las dos cosas, y algunos de los dibujantes de cómics así conocidos en aquel momento pues colaboraban un poco, no eran estudios, entonces yo, bueno, leí los cómics desde pequeños, no sé, tengo todavía, luego ya recuperados los, porque los he comprado así, y se les meto un poco más de coleccionista, los cómics de Capital Marvel, que eran los que me gustaban mucho en principio, pero eran Marvel, y bueno, y luego, pues, por supuesto, que era el antifacio, que era el antrueno, el jabato, etcétera, etcétera, y eso se los empecé a ver desde los primeros números, y por supuesto, Tintín, ¿no? Tintín ha sido siempre el héroe, digamos, fundamentada, hasta tal punto que yo le llevo el haber hablado, y luego haberme soltado en la francés, gracias a Tintín, porque luego yo vivía en San Sebastián, entonces yo aprendí francés casi a la vez que castellano, entonces era corriente, los niños aquí del País Vasco, pues, se vendríamos en castellano y francés con mucha facilidad, pero a mí, claro, me daba vergüenza hablarlo, me costaba mucho hablarlo, entonces cuando pasábamos a Villarreal, a San Juan de Luz, etcétera, mi madre no me compraba los trueros de Tintín, sino los pedía yo, entonces para poder conseguirlos, pues, entraba en la tienda, los pedía y los compraba, y así me solté un poco hablando. Y, bueno, y efectivamente, lo he seguido siempre simultaneando la literatura con, bueno, con los TVOs, yo alguna vez, cuando empezamos a meternos en los líos del País Vasco, y, pues, transformando las luchas contra ETA, las marchas y todos aquellos riesgos que uno corría en aquel momento, cuando algún pedía me decía, bueno, entonces usted, ¿por qué se metió en esto? Porque yo dije, bueno, la culpa es de también tanto, bueno, ¿no? Porque yo creo que fue un poco esa, esos, más o menos ingenuos, ideales, así, de caballerescos, etcétera, que luego, pues, bueno, se te quedan bastante dentro, ¿no? Entonces, sí, esa idea, muchas de las ideas de los, supongo, de los cómicos, que es por elementales que sean, por la idea del niño que se convierte en héroe diciendo Sazam para poder ayudar a los demás, supongo que son ideales elementales, no están contados en forma de salmón, pero supongo que tienen influencia en la formación de los contados. Sí, ha citado al guerrero de la Antifaz y queríamos comentarlo porque tenemos aquí una imagen, la localizaremos, en la cual, como usted sabe, el libro de la Antifaz, esta imagen hace, bueno, esto es una colección de teorías americanas donde se cuentan, se satirizan vidas de filósofos, es Platón, que son los filósofos religiosos, pero los de aquí, ¿no? San Agustín. Y con respecto al tema de la moral que citábamos antes, en el guerrero de la Antifaz, usted sabe que ocurre una cosa muy interesante, que el guerrero de la Antifaz en realidad es criado por los moros y educado en el credo musulmán, pero llega un día en que le viene la iluminación, como se va leyendo aquí en estas niñas, y dice, anda, pero si yo soy cristiano. Y en ese momento se levanta la espada en mano y empieza a masacrar a la morería por todo el norte de África. Lo sorprendente de estos tebeos del guerrero de la Antifaz, si puedes pasar la imagen, Félix, es que, aparte de que el guerrero personifica toda la bendad humana y la fortaleza, incluso los propios musulmanes que son muy guerreros, en la siguiente imagen lo vemos, y además son tontos porque nunca matan al bueno, sino que le dan la opción de amenazarle, en la siguiente imagen veremos como incluso la religión musulmana es vencida por el credo religioso por un efecto... De contagio. Sí, de contagio, el hombre incluso trasporta su cruz como penitencia, ¿no? Es algo sorprendente. ¿Considera que este tipo de enseñanza moral era pernicioso? No, yo creo que son perniciosos o favorables, son todas las cosas, todos según como se asimilan, ¿no? Es decir, los que nos hemos evocado en una dictadura, etc., etc., con una enseñanza que era más bien todo lo contrario de prepararse para una democracia, con eso muchos teníamos especialmente ganas de llegar a una cosa que fuera diferente, ¿no? O sea, que todo se puede educar a la contra, digamos, ¿no? De todas maneras, es verdad que el paso fundamental, yo creo, en el TVO en los últimos años, en el franquismo, fue el paso del... de hablar de la antifazos para ti, ¿no? Yo creo que eso fue un salto decisivo desde el punto de vista ideológico, ¿no? O sea, desde el punto de vista ideológico, porque efectivamente el... Por el Capitán Trueno, Félix, sí, es que quería comentarle precisamente a todo el que le interrumpa, porque una de las preguntas que tengo más adelante, ya que he sido en el Capitán Trueno dos veces, es sobre que en un momento dado a mí se me ha pasado por la cabeza hablar de Ortega cuando aparece el Capitán Trueno, me refiero a Ortega así. Entonces, porque yo veo atisbos o brifnas del raciobitalismo de Ortega en estos personajes, porque se pasa de un conjunto de TVOs en los que eran... había personajes monolíticos que no diferenciaban entre la fe y la razón, a esto, en los años ya finales de los 50, en la que los personajes son levemente más libres, no tienen patria, luchan causas... Son un poco el copolítico, las aventuras, las aventuras, las aventuras... Y comienza a diferenciar la razón por encima de la fe. ¿Usted cree que puede haber esa sintonía? No, no, ahí claro, ha habido, bueno, que no sé, tanto como Ortega, no sé si decirte, pero sí, es verdad que hubo un cambio decisivo, es decir, el personaje del Capitán Trueno es un personaje, pues eso, racional, que se enfrenta a supersticiones, que tiene una visión así, pues tolerante, ecuménica, cosmopolita, etcétera, ¿no? Es un poco, lo cual hoy casi, digamos, es un personaje que hoy no resultaría políticamente correcto, pero que en la época del franquismo resultaba sumamente incorrecto, porque era lo contrario de lo que hasta ahora se estaba transmitiendo, ¿no? Los personajes eran personajes de mandíbula cuadrada, que jamás vacilaban, que no tenían complejidades, que no, entonces es un personaje que de alguna forma a veces se pone del lado del, se pasa al lado del enemigo por lo menos para emprender, o para, etcétera, ¿no? Y algunos de esos enemigos acaban, en fin, pues admirándole y tal y cual. Eso es bastante, era una pequeña revolución en la época. Y ya para los jóvenes, yo creo que lo sentimos bastante, porque era más parecido, en ese sentido, a la evolución que tenía porque el personaje de Tintín, a lo largo del tiempo. Tintín también empieza siendo un personaje grotesco y bastante monolítico, con un poco digiliendo todas las supersticiones, digamos, establecidas, del niño blanco, tal, europeo, y poco a poco se va convirtiendo en el amigo del niño chino, en el protector de, digamos, de personas diferentes, etcétera. O sea, en el caso de Tintín es el propio personaje el que tiene esa evolución. En cambio, yo creo que en el otro caso más bien es cuando se rompe, se acaba con el modelo Roberto Alcázar, guerrero de la Antifaz, y empieza el modelo Capitán Trueno-Jabal. Sí, aparte de que el guionista era del Jesús. Sí, eso ya luego lo sentamos luego. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo sentamos luego, sí. Quisiera volver atrás un momentito, Félix, si puedes, a las revistas que tenemos desde el principio de siglo, porque yo quisiera hacer una pregunta que siempre me ha dado todo por la revista, y es que John Locke, por ejemplo, que fue el primero en promocionar la tolerancia hacia seres humanos, que parecía que antes no estaban, como por ejemplo los niños, es algo que descubrimos cuando leemos y que nos sorprende. Al final del siglo XIX el niño no era un ciudadano como los demás, era un ente que estaba ahí estorbando o no, pero no se le consideraba con la misma autentificación que a un ciudadano normal. ¿Tan difícil era hablarle a un niño razonablemente al principio del siglo XX? No, al principio del siglo XX ya no, ya estaban los niños, pero antes, o sea, bueno, no hay más que ver la pintura, en la pintura no aparecen niños, los niños son adultos pequeñitos, pero van vestidos igual que los adultos, de hecho todavía, por ejemplo, Goya no sabe pintar niños, o sea, pinta unos monstruitos que no son niños, y antes que él es muy raro encontrar un niño vestido de niño, haciendo cosas de niño, o sea, los niños aparecen al lado de sus padres, y si el padre va con una casaca, pues el niño va con una casaca pequeñita, pero igual, no, 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 la representación pictórica del niño aparece muy tarde, probablemente los primeros niños que aparecen son los huérfanos, o sea, los primeros niños que aparecen son los huérfanos de Dickens, en busca de su padre, etc. Dickens es un gran protector de la infancia, la aparición de niños en la época de Dickens es muy significativa, luego la aparición de los adolescentes, adolescentes, aventureros, Stevenson, etc., el héroe adolescente, pero eso es típico de... Hombre, hay a veces algunos de esos en Shakespeare, con el héroe adolescente, Romeo es un adolescente, pero en general el niño-niño, yo creo que hasta el XIX efectivamente no aparece ni siquiera pictóricamente, ni siquiera en las revoluciones pictóricas, y en el siglo XX ya empieza efectivamente a tomar carta de naturaleza, en las narraciones, en los cuentos, los cómics frecuentemente se han protagonizado. A partir de todo como consumidor, que es lo que le interesa. Y como cadáver, porque se ponen de moda las fotografías, esos álbumes con fotos de niños muertos. Sí, era una costumbre de política. Una costumbre que sí que ahora ya resulta un poco tal, pero en los comienzos de la fotografía, una de las cosas más fotografiadas de niños muertos. Vamos a hablar un momento de Schopenhauer, no os asustéis, si pasáis a la imagen en la que se vengan unos filósofos corriendo. Lo que me interesa de Schopenhauer es que, bueno, es un filósofo liberador, es aquel que nos dijo, el primero que mencionó, Schopenhauer sería el que veis arriba que lleva las garras del ovec, creo que es él, que me corresponde a Fernando. Sí, sí, bueno, eso me interesa ser. Esto es una imagen de un libro que se titula la filosofía, los superhéroes o algo así, entonces, bueno, ya nos lo representamos, es un libro gracioso. Bueno, lo que me interesa de Schopenhauer es que cita la sexualidad como motor de la voluntad, que es una que el tiempo era una cosa novedosísima, ¿no? Y, bueno, aparte de que decía que el potencial liberador también se hallaba en las artes, no le hicieron mucho caso, pero es que el filósofo se caracterizó porque opinaba sobre música, opinaba sobre literatura, sobre las artes, pero nunca opinó sobre la historieta porque no había nacido usted. ¿Qué cree que hubiera opinado? ¿Y sobre estética? Sobre la historieta. Ah, su estética. Porque sobre música, por ejemplo, sobre literatura, decía él que la literatura sí, femenina y eso, pues que no, que no la preguntaba, creo que por favor. Aunque cita, cita periódicos, es un filósofo que a veces te dice el Times, cita cosas de la prensa, o sea, que leía como, suena un poco a más moderno en ese sentido, que cita cosas como ahora se ha puesto de moda que en tesis doctorales te cita cosas de Wikipedia, que te suena un poco... Pero vamos, sí, efectivamente, la gran revolución de Soberhauer fue que fue el primero que habló verdaderamente de sexualidad, el filosofía, porque los filósofos nunca hablaban de sexo, había trozo de Montaigne famoso, pero prácticamente no se hablaba nunca del sexo, entonces, el primero que, vamos, que hace una teoría completa, etcétera, del sexo, es Soberhauer, ¿no? Y Soberhauer, él tenía una idea de la estética diciendo que nos liberaba, como dices tú, el arte, la música, sobre todo la música, nos liberaba porque nos presentaba el mundo, pero sin necesidad de estar metidos dentro de él. Es decir, el arte te libera porque te representa el mundo, pero tú lo estás viendo como si estuvieras fuera, como si estuvieras fuera del mundo, y por eso te calmas, claro, o sea, la vida es, la vida es soportable si se contempla, e insoportable que, o sea, la vida es un horror cuando estás viviéndola, pero también si sales fuera y empiezas a verla como una historieta, como una historia de otro, entonces eso se soporta. Entonces yo supongo que si hubiera visto historietas, pues a lo mejor en este sentido me hubiera gustado. Vamos a citar a Kierkegaard, no somos familia incansados, pero vamos a citarlo. Kierkegaard es un filósofo muy interesante, le dicen el filósofo amargado porque lo pasó, estaba siempre angustiado y esas cosas, pero lo interesante de Kierkegaard, al igual que Pessoa, es que utilizó máscaras, utilizaba firmas distintas para hacer algunas obras, y el pensador este, lo que más o menos venía en finos es que se mostraba perplejo ante la existencia. Y a mí es que siempre me ha hecho gracia esto de las máscaras porque me da la sensación de que el origen de la ocultación identitaria que se produce a comienzos de siglo, sobre todo en los defensores del nuevo estado de Estados Unidos, en los famosos encapuchados, y que después se populariza en los pulps, en la novela popular, después en los cómics, en los enmascarados superhéroes, parte de este momento, de esa utilización de máscaras. ¿Qué valor adopta la máscara en la literatura a su juicio? Pero Kierkegaard tiene otra cosa en relación con este tema que estamos hablando. Bueno, Kierkegaard, ya sabes que era contrahecho, era un poco jorobado, no tenía su tiempo más chica. Y cosa que, bueno, fue la amargura de su vida. Entonces, como era un personaje por otra parte muy conocido, de Copenhague, ¿no? Un personaje, digamos, por una mezcla de religiosidad y estética, y en fin, era un personaje que además había tenido unos amores famosos con Regina Olsen que se rompieron de una forma muy... Entonces, un periódico satírico que tenía caricatura, es decir, que tenía un desgozo de lo que puede ser cosejano cómico que se llamaba el corsario, le convirtió en la broma favorita. Entonces, todos sus números dedicaban caricaturas, bromas, etc., contra Kirkegaard. Y a Kirkegaard eso le destrozó la vida porque todo el mundo compraba el corsario, el personaje que salía constantemente ridiculizado en el corsario con diversas manifestaciones, etc., era siempre Kirkegaard y verdaderamente él vivió eso con una... o sea, la angustia que ella tenía por otras razones, se le potenció muchísimo por esa persecución de esta revista satínica, ¿no? Y efectivamente, él había adoptado máscaras, pero claro, las máscaras es un poco la posibilidad de multiplicar nuestras vidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Kirkegaard defendía ideas muy distintas porque cada uno, los noques Pessoa, cada uno de sus alter egos tenían su propia personalidad, es decir, se vivían de una manera determinada, tenían unas ideas determinadas, pasaba como con Pessoa, no es que simplemente que él adoptara otro nombre para decir lo mismo siempre, ¿no? Era otra identidad. Era otra identidad completamente diferente y, por ejemplo, en el caso de Pessoa, los poetas son poetas totalmente distintos opuestos, que sostienen ideas políticas, sexuales, etc., completamente diferentes unos de otros, que hay un personaje completamente diferente. Y en Kirkegaard sin llegar a tanto, pero también, efectivamente, hay unos que son más escépticos, otros que son, que tienen mucha fe, y otros que son siempre con mucha ironía porque él, de alguna manera, tenía mucho humor a pesar de que se convirtió también en el objeto del humor de los demás y solo se comportaba peor. Bueno, estamos haciendo un repaso muy, muy, muy rápido por la filosofía. Vamos a hablar de Marx. Marx, que es este señor, no era así en realidad, hizo pesas un tiempo, pero lo dejó. Marx, todos tenemos una idea de Marx, yo creo que un poco equivocada porque fue un buen pensador, vivió su vida un poco tristemente, la verdad es que vivió con dificultades y creó un modelo utópico de sociedad que era realmente fantástico si hubiera podido ser llevado a cabo adecuadamente, pero al final lo que creó fue el segundo villano peor de la historia que es el comunismo. ¿Está usted de acuerdo en que el primer esquíl del segundo podría ser el comunismo? No, pero Marx tampoco... Bueno, él no tenía la culpa pero no tenía la culpa tampoco, pero Marx era un filósofo, había sido un filósofo además en ese modo profesional, vamos, hizo su tesis sobre Picuro y era un gereniano de pro, etcétera, pero era una persona que a pesar de que hablaba de economía tenía pocas capacidades para ganarse la vida y entonces se hizo amigo de un millonario que era Engels era un hijo de un rico propietario, un muchacho que se dedicaba a la caza del zorro a caballo y cosas por el estilo y le financió, entonces le puso piso, vamos, le puso un piso a Marx y ahí pues gracias a eso Marx pudo vivir yéndose al museo del Itálico todas las mañanas a vivir y tal y ahí escribió pues el Capital y esas cosas. Entonces, bueno, efectivamente ellos estuvieron metidos en muchas obreras que Marx creía exclusivas de los países muy desarrollados, o sea, si hubiera caído de la silla si no hubieran dicho que la primera revolución comunista iba a pasar en Rusia porque lo que puso para él era la antítesis de lo contrario de los países que podían tener una revolución porque no tenía obligarquía, no tenían una obligarquía desarrollada, etc. Entonces, él pensaba que el país de la revolución no iba a ser Inglaterra que es un único sitio probablemente donde no ha habido marxistas nunca, o sea, donde no había partido comunista, no había nada de Inglaterra y pues Marx y Engels estaban convencidos de que ahí era donde iban a un poquito a las cosas. Pero vamos, evidentemente, claro, colgarle la culpa del gulag es un poco exagerado. ¿De verdad que sí? Bueno, otro personaje que también está muy mal recordado es Nietzsche. Nietzsche, el señor del bigote grande, que todo el mundo relaciona con el superhombre, con Superman, por supuesto, y que hay una cosa muy interesante de Nietzsche que yo leí de muy joven que es la descripción de la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco y yo he llevado a los tebeos de principio de siglo en diferencia con los tebeos que ocurren después. En los primeros tebeos, por ejemplo, Flash Gordon, se destaca sobre todo lo apolíneo y frente a lo dionisíaco porque los villanos son siempre grotescos y los héroes son siempre incluso arios, podríamos decir. Que es por lo que a los niños en general siempre cuando leemos los tebeos de niños nos gustaba más los malos que el bueno porque el bueno siempre es igual. El bueno siempre es el mismo, o sea, siempre es subio con la misma cara y tal y en cambio los malos son muy variados, son mucho más divertidos los malos porque los malos tienen formas diversas, tentáculos, son mucho más entretenidos. Claro, es que precisamente eso lo quería comentar porque el héroe apolíneo no experimenta ningún cambio. Claro, porque el que es lo que hay que ser el que es lo que hay que ser siempre es lo mismo, es decir, lo que hay que ser es siempre lo mismo, pero en cambio lo que no hay que ser varía muchísimo. Entonces es mucho más entretenido. La idea de Nietzsche del Übermensch que es el superhombre no se refiere a un señor que tiene superpoderes, se refiere a un señor que ha llegado en un momento de la historia en el que tiene que afirmarse en su voluntad para definir su destino. que acepta que se va a morir. Tiene que maturar intelectualmente y tiene que aceptar que Dios no le va a proteger ni que va a ser igual. No, no, el superhombre es que simplemente es una persona que sabe que se va a morir y no le importa. O sea, que eso es la oposición. Nietzsche pensaba con razón que todos los seres humanos soportamos la vida porque no estamos convencidos de que nos vamos a morir. O sea, pensamos que los demás se van a morir pero nosotros no, ¿no? Entonces, todos pensamos con aquel verso de Borges, ¿no? Murieron otros pero fue en el pasado que es esta acción propicia de la muerte. ¿Cómo voy a morir yo? Que si desean yo no, los demás porque eso pasaba antes. Entonces, el superhombre es el que es capaz de aceptar su propia muerte y amar la vida. Eso es la cosa. Entonces, no huela, no pega a pinotazas pero hace una cosa mucho más difícil que es aceptar que se va a morir y amar la vida. Lo curioso es que se suele recordar a Nietzsche con la figura de Superman cuando Nietzsche lo que decía era lo contrario. Nietzsche lo que preconizaba era la muerte de Dios simbólicamente y Superman lo que representa es el retorno de Dios porque Superman es un dios. Yo es contacto. Pero es que lo pueden todo. Hay un teórico muy interesante que yo lo leí. Cuando yo lo leí no sabía que era filósofo. Lo leí porque me interesaba en las viñetas de humor gráficos que se llama Bergson. Bergson escribió un libro que se titula Llegui, Risa y bueno, reflexionaba sobre la duración a la que la gente ya se había acercado al ser humano y al poco tiempo que nos queda de vida pues reflexionó sobre el tiempo que vivía que era un periodo más mecanicista como se ha dicho. y él hablaba de la aceleración de la aceleración de los diferentes episodios de la vida. Hay un planteamiento también de José Antonio Ramírez que dice que al principio del siglo cuando empiezan a correr los coches los trenes y la vida empieza a ser muy acelerada que existe una más tendencia a crear artes cinéticas como la historieta que son secuencias o el cine que son... Claro, porque esa aceleración de Bergson comparaba comparaba nuestra idea del tipo con el cine. El cine marcó mucho esas cosas. Esa idea por ejemplo de alguien andando muy deprisa y tal y que hace reír como andaba charro, como andaba musterquita, etc. Es impensable sin el cine. La idea de Bergson que lo que hace reír es ver a un ser vivo comportándose como una máquina o sea, haciendo cosas maquinales. Si yo por ejemplo voy a coger el vaso de agua y en vez de cogerlo no veo bien y lo tiro eso produce un poco de risa porque es que mi propósito ha sorprezado con mi carácter mecánico de que yo hago gestos bruscos y lo tiro o me resbalo con una piel de plátano en la calle, etc. Es un momento en que de pronto una persona que va muy seria convencida de que es un ser con propósitos y con deseos se convierte en un algo mecánico algo que resbala y se cae y tal. Entonces eso el cine, los cómicos en el cine lo han tomado muy bien y muchas de las secuencias de Gustav Quito ni de charló, etc. es convertir al personaje en una especie de marioneta que le lleva el viento que son momentos en que Gustav Quito se va doblando contra el viento para avanzar contra el viento y avanza prácticamente horizontal pegado al suelo pero ese tipo de cosas son lo que dice Mersot que produce la baliza. Y efectivamente la idea de la secuencia aunque la secuencia ya sabes que existían desde antes los pliegos de cordento Sí, pero no se le concedió la importancia de la narración secuencial que después se le da en el principio del siglo XX ¿no? No, sin duda sobre todo nos acostumbramos a ver la secuencia porque nosotros no damos importancia pero ver cómic y no digamos ver dibujos animados es una cosa que cuesta mucho es decir las personas que no tienen preparación yo me acuerdo por ejemplo cuando mi abuela yo empecé en casa empezamos a ver la televisión cuando yo tenía ya casi 13 años ¿no? Ahí San Sebastián no había hasta que no fuimos a Madrid no y entonces a mí me encantaban los cómics de No Soy Yo y de Huckleberry Hall etcétera ¿no? y pero mi abuela que claro tenía 90 años y nunca había visto ni la televisión ni muchísimo en los cómics los cómics le eran totalmente posible verlos o sea no los veía no 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 veía lo que estaba pasando no no veía las es decir todavía con las personas se enteraba más o menos aunque creía que eran personas reales por ejemplo cuando salía el locutor empezaba a dar las noticias pues ella decía a este señor habrá que darle alguna copa porque estaba el hombre hablando mucho pero pero es que los dibujos animados no los seguía lo mismo que a mí por ejemplo me pasa muchas veces ahora con los con los manga japoneses me cuesta no los no los sigo que se empiezan por atrás debes decir eso sí que nos ponen al revés vamos a saltar dos preguntas Félix porque vamos a aterrizar en Wittgenstein que es un bueno al hilo de los dibujos animados yo debo decir que también yo los veo con mis hijas porque me parece un entretenimiento fabuloso y hay muy buenos guiones en los dibujos animados frente a las otras producciones no animadas que se están proyectando ahora pero hay unos que no logro entender que se llama Hora de aventura o algo así son un perro y yo por más que me obstino en saber racionalmente que está pasando ahí no lo consigo debe ser por mi edad bueno Wittgenstein fue un hombre que dio la clave en un aspecto y es que dijo que el lenguaje define el mundo y Heidegger insistía en el factor de la temporalidad y cuando llegamos a los años 60 estas tesis calen muy hondo porque realmente el lenguaje el lenguaje hablado por supuesto el lenguaje descrito pero también el lenguaje de las imágenes comienza a definir un mundo nuevo un mundo moderno y es en ese momento cuando los cómics con aquella eclosión del pop adquieren una gran fuerza ¿usted vio aquel tiempo con entusiasmo? bueno lo viví entonces hoy día muchas cosas ¿aquella era algo nuevo un nuevo lenguaje? sí bueno evidentemente primero el cómic dejó de ser una cosa exclusivamente de niños Wittgenstein es el que está allá abajo ahora una visión un poco Wittgenstein era un entusiasmo también de aspectos populares de la cultura por ejemplo del cine del oeste cuando terminaba sus seminarios y tal le encantaba irse a un cine y sentarse en la segunda fila con la pantalla encima y ver películas estas del oeste pero lo más no las cosas selectas de John Ford sino lo más tira que había y bueno sí supongo que hubo un momento en que esa eclosión pop que decías es que lo que había se había considerado propios solamente de niños de adolescentes etcétera se convierte de pronto en lo serio las revistas pues digamos culturales incluyen cómics incluyen personajes digamos de la cultura popular como pero no ya simplemente así de de refilón sino como algo importante ¿no? Sí con ver el protagonismo incluso Humberto Eco llegan pues empiezan a tratar de esos temas etcétera etcétera ¿no? Sí bueno es un periodo en el que la semiología adquiere una enorme importancia y hay muchos pensadores semiólogos que utilizan pues diferentes lenguajes para los seminarios de los seminarios de por ejemplo de Humberto Ecoallín Urbino eran muy divertidos porque Humberto planteaba cada año un tema pero que digamos semiológico pero que era completamente pues no sé por ejemplo yo recuerdo un año que planteaba el modelo pero cómo podía ser un telegrama perfecto ¿no? el modelo de cómo se hacía un telegrama perfecto entonces el modelo perfecto era el telegrama que no mandó porque no existía el telegrama entonces pero que era una especie de telegrama de César que dice vení, vení, vení ese es el telegrama perfecto llegué a mí vení ese es el telegrama perfecto entonces sobre ese modelo de telegrama nos teníamos que poner todos a inventarnos telegramas pero telegramas de circunstancias históricas y Humberto sacó la cosa haciendo el telegrama de Dios después de haber creado el mundo mandó un telegrama diciéndose hágase la luz sigue en carta hay otro otro filósofo que opinó sobre las la cultura popular fue Adorno pero Adorno no era partidario no era partidario no, además que tú mismo lo definía diciendo que con algo de alta anería opinaba criticaba las industrias culturales por dificultar el pensamiento crítico porque en aquel tiempo se van emergiendo fuertemente las industrias culturales entonces aquí viene la pregunta ¿la cultura popular manipula conciencias? en un momento dado un producto que está editado millones de copias y con una calidad básica mala puede preocupar el énfasis crítico del lector la primera pregunta anterior a esa es malo manipular conciencias es malo bueno ¿qué quiere decir manipular conciencias? por ejemplo ¿los maestros manipulan conciencias? ¿las universidades manipulan conciencias? ¿las moldean? bueno eso es una forma de... en fin tú puedes llamar a lo que haces tú moldear y a lo que hace nosotros manipular pero puede ser lo mismo entonces ese es el asunto es verdad que hay cosas la propaganda más baja y totalitaria es una manipulación de conciencias pero también la defensa de los derechos humanos tenemos aquí esta imagen es de un tebeo de un tebeo antiguo español y es un tebeo de un tiempo en el cual los moros eran ridiculizados ¿de acuerdo? y este moro fijaos como intenta conseguir el novel es que no se lee pero es muy divertido arriba el moro acude a su padre a pedir consejos y el padre le aconseja que para conseguir una esposa lo que tiene que hacer es coger un garrote y atizarla y llevársela directamente entonces este tipo de mensaje dirigido a los niños en aquel tiempo resultaba muy gracioso evidentemente porque el moro era un personaje visible en España de los años 40 y las mujeres eran personajes visibles en España de los años 40 pero por supuesto esto no se puede entender como manipulación de conciencia ¿verdad? No eso es una propaganda de una digamos mostrar como normal una situación que efectivamente la mayoría de la gente consideraba normal aunque no lo fuera más bien lo que hacía era claro lo que hacía era confirmar o sea no tanto manipular la conciencia sino confirmar lo que las conciencias normales aceptaban como normal en vez de presentar por eso te decía yo que a veces cosas como lo de Capitán Trujillo de Cienciera era romper lo que las conciencias consideraban normal porque las conciencias en aquel momento consideraban normales cosas de este tipo o otros estereotipos en el teleo había muchos yo me acuerdo por lo que me toca uno de José Xo el Vasco lo que sabía que era un vasco así muy bruto no era malo era bueno pero muy bruto y había otros estereotipos de este tipo muy corrientes ¿y qué pasa con las críticas que se hicieron durante un tiempo se llamó como análisis de contenido marxista por ejemplo las críticas que se hacía Matelar sobre los estereos de Cilgillito donde criticaba precisamente que se estaban manipulando conciencias porque se estaban emitiendo mensajes a la infancia para convencerles de que el capitalismo era la religión correcta hombre yo no sé ese Tio Gilito es un personaje tan admirable como para un señor que estaba además para decir que Tio Gilito parecía que era el ejemplo del inútil que es acumular dinero era un señor que salía en una habitación llena de monedas de oro rodando por encima y uno decía bueno hombre pues si el dinero solo sirve para convertirse en una especie de piscina de oro tampoco tenía mucho sentido o sea que no como ideal no era muy positivo porque además era el anticonsumista por excelencia el Tio Gilito era el anticonsumo por excelencia que es lo contrario al capitalismo se guardaba todo el oro en una habitación y no gastaba un duro nunca en nada entonces bueno un personaje no sé yo a mí me parece que era casi subversivo no es muy raro porque no había mujeres solo tenía un sobrino y ese sobrino tenía tres sobrinos pero ahí no había nadie salían así como eran patos salían así vamos a saltar a Foucault es un filósofo de nuestro tiempo porque acertó decir una cosa muy importante y es que las individualidades están también constituidas por formas culturales desde el punto de vista revolucionario y a partir de aquí quiero plantear una pregunta también que por supuesto me va a contestar diciéndome que no que es el hecho de que un personaje esté revestido con una forma cultural lo exonera por ejemplo hay un personaje que se llama Torpedo 1936 que es un gángster machista pega a las mujeres mata a la gente pero nos cae simpático ¿cómo vio usted eso? bueno eso es una eso es una de las novedades el gran el gran este es Popó el gran ejemplo digamos primero de eso es James Bond James Bond es el primer el primer héroe cínico violento brutal etcétera y simpático asesino con licencia va a ser urgente además eso ya lo dice claramente con licencia para matar no te lo oculta entonces ese es el primero en que de alguna manera nos empezamos a identificar con un tipo de héroe que no es el héroe salvador sino el héroe amenazador como debía ser por otra parte los héroes tradicionales porque en casi todas las culturas arcaicas donde había héroes porque había muchas guerras etcétera tanto en América como los griegos mismo el héroe era muy venerado pero siempre que se fuera y muriera en el combate los héroes que volvían eran temidos porque claro volvían pidiendo cosas habían ganado la batalla querían cosas entonces todo el mundo estaba deseando que se volvieran a ir enseguida a veces los mataban de una vez entonces luego les levantaron una estatua les hacían pero el héroe lo que tiene que hacer es morirse enseguida para el héroe perfecto era Aquiles que muere prácticamente sin haber salido de la adolescencia ese es el héroe bueno ahora los héroes viejos son fatales por ejemplo Homero describe en la Ilíada de manera diferente los cadáveres de los jóvenes y de los viejos los jóvenes que ha muerto el propio patróculo etcétera pues tienen que los cadáveres son fragantes fragantes huelen bien son bellísimos tienen siempre una cierta luminosidad en torno etcétera ya no cuando muere un guerrero ya maduro un mero que se ha hecho esperar entonces los cadáveres están cubiertos de polvo tienen los genitales en la mano dice todo tipo de cosas desagradables para que no nos guste o sea ese ya ese ha muerto tarde entonces estos héroes que digamos cínicos brutales son héroes pero héroes que se quedan con nosotros a vivir claro por lo tanto se convierte en una amenaza imagínate un héroe de Tarantino por ejemplo o sea los héroes los héroes de Tarantino mientras que los personajes que mueren no existen casi aparecen como los muñecos del riñón detrás no es cosa más que los especies se cuelan para caer en cambio los asesinos pues tienen unas vidas hablan razonan y de alguna manera se supone que se identifica uno con ellos entonces eso son eso sí se puede dar ¿vale? Sí, sí es verdad con respecto a la construcción de las identidades quisiera comentar el caso todavía colación el caso de la mujer en un periodo muy concreto de nuestra historia que es el periodo de la transición española en ese periodo entramos en un paréntesis de libertad absoluta y la prensa se hace eco de esa libertad a través de la imagen de la mujer desnuda y sexualmente apetecible pero desde mi punto de vista la utiliza hasta un punto que cosifica la propia identidad de la mujer porque de hecho ellas han tenido que mantener una lucha constante hasta ayer para que se le respete la igualdad de derechos y que se dejen de emitir este tipo de imágenes que lo que pretenden bueno aquí estamos viendo algunas que son suaves pero en el Papus que era una revista que yo adoro por ejemplo estas pues ponen imágenes en las cuales la violación de una mujer o la o la presunta accesibilidad sexual de una secretaria pues es algo común ¿usted cree que se abusó de la sexualización de la mujer en este periodo? ¿que se identificó libertad con libertinaje demasiado en el aspecto sexual? hombre yo yo es verdad que creo que hay que distinguir entre la libertad y el libertinaje a mi cosa me gusta es el libertinaje sobre todo pero en fin si probablemente como en todos los periodos en que de alguna manera hay una cosa a presión entonces pronto se abre se suelta la válvula de la presión y sale fuera pues lógicamente se desborda la mayoría de estos revistas trabajaban hombres eran los dibujantes los que hacían entonces lo que salía fundamentalmente era el ideario de los libros o sea no supongo que si las mujeres hubieran estado haciendo las mismas revistas etcétera pues hubieran tenido digamos unos planteamientos no creo que unos planteamientos de los derechos pero los ideales eróticos hubieran sido diferentes hemos visto trabajando y según nos han comentado los que hemos podido entrevistar era muy difícil detener la presión hormonal masculina que venía empujando estas imágenes desde la redacción lo creo vamos a hablar de un tema que puede que conozca puede que no que se trata es un tema de propaganda te recuerdo a Roberto Alcázar y Pedrín a los que veo en los años 40 se ha dicho que Roberto Alcázar y Pedrín era una especie de un socio primo de Rivera con Chico al lado con Sedgwick y lo cierto es que no es así si ves las historias de Roberto Alcázar y Pedrín no va propongando los valores del fascismo ni nada de eso es un tebeo de aventuras nada más pero se le ha etiquetado como tebeo propagandístico pero por fortuna la propaganda acabó con la muerte de Franco propaganda política y sin embargo hay casos hemos visto casos en la democracia como el de este tebeo que es un tebeo vasco se llama Kilikin ¿lo conoce? sí es un tebeo relativamente importante porque no fueron 12 ni 15 números fueron centenares de nombres que se publicaron y se publicaban generalmente historietas de la editorial burguera traducidas a la euskera pero tiene una característica circular de este tebeo y es que al final de su andadura sobre todo comienza supongo que debido a sus patrocinadores comienza a entreverar mensajes propagandistas de los grupos independentistas vascos ¿cómo se llama los así? grupos terroristas terroristas se publicaron algunas cartas de atención a presos terroristas y hubo muchas críticas ¿usted entiende que esto podía ser propaganda en un estado democrático? no, lo era nosotros en aquella época la parte que en aquella época no nos hacía el caso nosotros y yo nosotros el grupo que organizábamos hasta allá etcétera hicimos un vídeo en el que venían poníamos trozos de Kirikiri trozos de los programas infantiles que había en televisión programas infantiles por ejemplo que salían niños con una capucha saltando y cantando diciendo hay que matar a los españoles etcétera pero eso salía la hora infantil entonces nosotros para no tener como lo contabas la gente no se lo creía lo grabamos hicimos un vídeo con todas estas cosas lo mandamos hicimos las copias que podíamos que eran muchas 100, 150, 200 y las mandamos a los principales gente que llevaba radios en televisión etcétera para que supieran que esto pasaba nadie se llevaba sin el auto no eso no es un asunto o sea que era una propaganda que naturalmente que se hacía constantemente detrás estaba creo alguna actividad bancaria poderosa claro bueno las que servían para la caja laboral la caja laboral etcétera las que servían para blanquear esta es una de las concentraciones que produjeron a través de la revista y que eran populosísimas por lo mismo las que servían para blanquear el libro el libro de esta se blanqueaba en unas identidades que todo el mundo sabía cuáles eran pero claro era inútil o sea que es que la gente todas picaban para otro lado solo había un asesinato se comentaba el asesinato pero todo lo que estaba ocurriendo permanentemente constantemente no se hablaba con la infancia no había un solo programa infantil en castellano era lo característico la televisión en euskera concentraba todos los programas deportivos es decir nunca había un partido de fútbol etcétera etcétera que fuera en la cadena en que estuviera digamos la tv1 digo la castellana y siempre y siempre estaban todos los programas infantiles que estaban en euskera y todos eran orientados pues de una manera jocosa tal pues el malo siempre era un guardia civil etcétera vamos a hablar de otro tema que es el del nacionalismo verá usted esta portada es en TVO de este año ha salido este año es un TVO sobre la serie del libro que se ha publicado en castellano y también se ha publicado en catalán pero precisamente la edición catalana la edición catalana difiere levemente de la edición española porque hay una constante un constante interés no digo que sea presión sino un interés porque los símbolos nacionales catalanes aparezcan en los productos catalanes aunque el producto no los lleve en origen ¿considera que esa presión es excesiva? bueno eso es la eso es el digamos esa es la batalla que he llevado durante todo todos estos años y bueno ahora para sorpresa lo que nos pues desemboca en las circunstancias que estamos viviendo claro las cosas no son un día para otro se preparan hay que estar cualquiera que viera TV3 etcétera pues había que esos que se estaba probando un tipo de de imaginario como pasó en el País Vasco los niños desde pequeños yo me acuerdo lo que le pasó a un niño que capaz era un inmigrante pobre que ya Dios mío pero ya hace 6 años vivía con unos amigos míos que no venían y tal entonces fueron a una excursión y el niño volvió y dijo que ya no quería ir a excursión en fin llegando con un disgusto entonces bueno entonces ya me expuse un poco a hablar con él entonces me contó que cuando iba en el autobús la derecha o la profesora les había dicho para entretenerles que en un cuaderno de Johan dibujaran su deportista favorito entonces eran los años de Induray que era y Dios sobre la tierra y entonces este niño pintó Induray en su bicicleta no sé qué y con la bandera de España en la camiseta y bueno pues ellos montaron allí un cifo hostio teniendo la señora y entonces este pobre pues ya decidió que ni volvía a poner la bandera de España ni volvía a ir a excursión increíble hubo un periodo con esto vamos a ir terminando porque ya se acerca el momento en que Fernando tenía que coger un tren hubo un periodo en el que en España se hacía sátira contra el terrorismo se hacía una sátira fiel una sátira contundente hablamos del papus por supuesto pero el terrorismo tenía varias caras y una de ellas atentó contra el papus era el grupo fascista de la triple A que puso una bomba contra una persona y esto pues desencadenó una movilización solidaria de los dibujantes que en la que participaron muchos aquí vemos en la siguiente página veremos que está arriba el dibujante de Mortadelo abajo se utilizan a los que se pensaban que representaban la triple A la iglesia el capital y el ejército y bueno a partir de este punto editorial Amalca y otras editoriales lo cierto es que bajaron el nivel de crítica satírica contra el terrorismo sobre todo contra ETA de hecho durante muchos años de actuación de ETA no ha habido manifestaciones en la cultura popular contrarias abiertamente a ETA parece que ha existido un miedo y no digamos en el País Vasco en el País Vasco pero en las fiestas entiendo que en las fiestas no pero bueno pero en las fiestas por ejemplo que había en verano en agosto para la Virgen de Agosto pues había fiestas como en Bilbao entonces había grupos populares que hacían teatro ¿no? un teatro satírico etcétera que tenía mucha audiencia pero claro todas las bromas siempre eran bromas pues eso contra el barrio civil jamás o sea nadie se reía de lo que era peligroso reírse todo el mundo se reía del otro ¿no? de lo que al contrario estaba bien visto y en ese sentido fue revolucionario Vaya Semanita el programa de televisión Vaya Semanita que es el primero que empezó a reírse con imparcialidad de todo el mundo ¿no? y los nacionalistas de los nacionalistas de todo el mundo ¿no? y eso que hoy nos parece relativamente normal etcétera fue en su momento una auténtica revolución era el programa no lo quitaron de televisión a pesar de las protestas de los ortodoxos por el enorme éxito popular porque todo el mundo veía Vaya Semanita y eso fue verdaderamente liberador en el País Nosco fueron los elementos liberadores claro seguramente durante décadas hemos huido con miedo se puede decir abiertamente ¿no? hombre creo que esta puede es como si te estás bañando en la bañera y te dicen que hay cocodrilo en la bañera por eso me va a decir que tú te produce para que no se vaya vamos a terminar con una imagen impactante con unas imágenes impactantes pero que no se alarmen esta es una imagen de un no la dibujó Lutero pero sí que Lutero pagó para que se dibujase que representa al Papa es una imagen en realidad tomaron la leyenda de un monstruo local que de andaba por Alemania y lo convirtieron en una figura emblemática del Vaticano este tipo de imágenes como esta de Westergaard que representa un profeta también entran dentro de este discurso sobre el miedo sobre el miedo a emitir opiniones que están en contra de una gran masa fanática que puede atentar contra tu vida se puede considerar que está al mismo nivel este tipo de sátira que la que se hace en el sentido contrario vamos a ver la siguiente imagen es una sátira que una sátira de reacción esta la hizo un egipcio en reacción a la viñeta anterior que se pretendía burlar aparentemente del profeta Mahoma y esta es una sátira que se burla del holocausto en la imagen de Hitler le está diciendo a Ana Frank que apunte en su diario lo que ha ocurrido por la noche que es una forma de ridiculizar este tipo de sátira usted la comprende en una dirección y en la otra bueno la sátira puede parecer uno de un gusto deplorable en un caso en otro lo que es difícil de comprender es la reacción que si no te gusta una viñeta matas al dibujante ese es el asunto lo malo de esas cosas hay viñetas y caricaturas abominables o por lo que me parece de gusto abominable y de intención abominable pero bueno que eso es una cosa que tú puedes denunciar puedes hacer una caricatura en contra lo que quieras lo que no puedes hacer es ir con un bazooka esperar a que salga el dibujante o sea que eso la desproporción de la reacción es lo que verdaderamente la idea de que un señor diga o sea bueno en una sociedad digamos de libertad en que uno puede expresar sus opiniones sus religiones etc también te expones a que se burlen de ti o sea hay que aceptar eso que cuando las digamos las creencias uno las puedes poner libremente puedes exponer que libremente tu señor sabría de lo que tú crees y eso es el juego es decir esa cosa de ¿ha herido usted mis convicciones? no o sea las convicciones no se hieren o sea puede ser de mal gusto no sé si invitan una familia muy católica a su casa no empiezan a hacer chistes con el papa y la hostia no sé no porque son cosas pero pues antes de buena educación y de todo ahora lo que lo desproporcionado es la reacción del castigo ¿no? de que al señor que se ha salido de una cierta ortodoxia entonces hay que mandarlo ¿no? hayan que aplicar la sentencia maravillosa de Thomas Jefferson que cuando se debatió ¿no? en el comienzo de los padres fundadores en Estados Unidos empezaron a debatir hasta que punto podía llegar la tolerancia porque por ejemplo la tolerancia que tú mencionabas de John Locke pero claro Locke a los ateos no los toleraba porque y no les reconocían que podían ser ciudadanos porque no podían jurar en la Biblia un ateo no era fiable no jurábamos que no creía en la Biblia entonces se empezó a discutir eso en Estados Unidos si los ateos si los no creyentes podían tener entonces Jefferson dijo a mí mientras mi vecino no robe mi bolsa o quiebre mi pierna me da igual que crea en un dios en dos o en ninguno esa era la idea eso le queda claro bueno uno le puede parecer mal pero mientras no perjudique mis intereses legítimos laborales económicos etc o no me agreda y me rompa una pierna ahora mismo mis intereses crea en lo que le parezca bien en las cosas suyas y que en todo caso lo que puedo hacer es que me haga gracia me ría o nada más y el otro pues tiene que aceptar que uno el precio de hacer y de creer lo que uno quiere es pues que el de enfrente le pueda encontrar el hículo y en el caso de las figuras que están defendidas por la ley como por ejemplo nuestros monarcas bueno esos 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 son los líneas que puede marcar oiga había épocas en que no se podía hacer ni una simple caricatura yo por ejemplo hasta casi los 18 yo no había visto nunca una caricatura de Franco porque no existía ¿no? hasta que me pongo una de más que de sol a que me pongo a salir de volver de ibérico etc entonces son las primeras caricaturas nunca había y todavía me causó un impacto que lo vi porque era una era una transgresión tal pero no una caricatura ni especialmente hiriente ni nada sino simplemente la caricatura de Franco ya era un shock ¿no? entonces bueno hoy por supuesto aparecen caricaturas de todos los personajes públicos con normalidad estos ya son cosas en que de alguna manera se ve una intención ofensiva que claro los personajes públicos lo que tienen no es que sean especialmente ellos los importantes es que se supone que están de alguna manera encarnando a muchas otras personas es decir cuando la gente por ejemplo en Inglaterra vitorea a la reina son muy conscientes de que están vitoreándose a sí mismos porque la reina el inglés dice que la reina jura defender las leyes de Inglaterra etc eso dice Dios salva a la reina Dios salva a la reina mientras defienda nuestras leyes entonces cuando se vitorea la reina se vitorea la reina es decir al pueblo inglés que es el que vivió bajo la reina entonces claro estas cosas bueno si las vemos como especialmente bromas sobre personajes que son en el fondo un señor y una señora y se acabó pues bueno puede ser mejor lo que nos gustó pero ahora claro si tú los ves como representantes de algo que mucha gente aprecia como valioso etc etc entonces la burla es burla de alguna manera de la colectividad claro eso ya ahí pues entran otros valores o sea que es mejor ridiculizar a Dios que ridiculizar a los reyes si porque Dios como está en todas partes además como decía en aquella primera obra suya Antonio Gala Dios es un santo el pobre bueno pues nuestro tiempo ha terminado si tenéis alguna pregunta por favor planteadla porque Fernando tiene que marcharse en breve ¿tenéis alguna pregunta? ¿tenéis otra? ah sí por favor yo creo que eso lo último me ha dicho o sea la gente no se siente valorizada no se siente representada por Dios pero se siente representada por el rey la gente que sí hombre es que Dios es Dios es más que la representación no Dios no te representa no vamos a ser tan tan ansioso que digamos que Dios es una especie de presidente de presidente universal o algo por el estilo ¿no? no pero en cambio nosotros y nosotros son gente que de alguna manera representan nuestras instituciones nuestros valores o sea lo mismo que si te que se burlan la bandera pues la bandera ya sabemos lo que es un trapo con colores ¿no? pero bueno si tú la bandera piensas que representa pues una colectividad hombre te fastidia que que otros pues se rían lo mismo que si se abriendo los colores el equipo de fútbol en fin no sé son cosas que Dios está un poco por encima ¿no? se supone vamos que está por encima eso porque además no lo hemos elegido ni cosas por encima pero lo demás es que sí uno pide yo es que pago impuestos para que esto se mantenga entonces claro que usted me llame tonto pues me fastidia no sé lo cierto es que hay algunos equipos de fútbol que están incluso por encima de Dios yo en fútbol estoy totalmente limpio o sea me creo todo lo que diga ¿hay alguna pregunta más? sí por favor ¿de hecho me gustaría que ha pensado un poco el tema que hoy me reúne? siendo usted uno de los pensadores que de manera más crítica ha denunciado la deriva nacionalista en España ¿qué cree usted que va a pasar en Cataluña? pues mira no sé yo me acuerdo de mi amigo Cioran que mencionaba antes cuando empezamos a hablar cuando yo le empezaba a contar iba en la época del franquismo y le contaba mis ingenuas cuitas juveniles desde aquella época y me decían me decían ¿qué hagan un pedo paseando en tu filigama? te gusta un poco de paciencia y todo acabará mal entonces bueno no sé si vamos a hacer un poco de paciencia y ya verás como todo acaba mal no sé son cosas que han ido gestando a lo largo del tiempo de difícil solución porque todas hay asomadas no simplemente lo de la independencia que es una cosa que a lo mejor es muy complicado o sea es más rentable amenazar con la independencia que hacerla amenazar con la independencia fastidia al otro y hacerla independencia te puede fastidiar a ti entonces probablemente pero pero ya es malo pues eso la desafección el hecho de que ya pues compatriotas se miren con con recelo con odio es decir esa idea de que se miraba mal los catalanes era una una especie de de bulo de los nacionalistas pero se va a terminar convirtiendo en verdad o sea al final terminará habiendo una misma adversión porque claro la gente reacciona ¿no? un nacionalista hace tiempo si se entera de que hay un señor que se está metiendo contigo y tal constantemente eso era como un sargento que tenía yo en en la mili porque yo tuve que hacer la mili y y entonces yo así bueno me hacía el tonto tampoco me costaba demasiado y le decía yo esto del patriotismo es que no lo entiendo yo sí porque él hablaba así eso del patriotismo me lo puedes explicar y tal claro es que me eres imbécil el patriotismo es el patriotismo mira vamos a ver tú ves a un francés no te da rabia pues eso es el patriotismo pues esto vamos a terminar en ese patriotismo ¿no? ¿alguna pregunta más? hablamos de los franceses tengo una pregunta estábamos hablando de Ortega y Gasset y de Kierkegaard y recuerdo haber leído Ortega criticando de manera bastante chunga a Kierkegaard y sobre su estilismo yo quisiera saber un poco tu opinión si sobre Kierkegaard bueno Kierkegaard Kierkegaard influyó mucho el que leyó mucho Kierkegaard y digamos y teniendo imagen bueno y tomó muchas cosas Kierkegaard fue un amuno ¿no? un amuno Kierkegaard es el padre y es el padre más o menos de los existencialistas ¿no? Sartre, etcétera Adornos que dio su tesis sobre Kierkegaard y Kierkegaard es un personaje protoexistencialista es frente a la idea del sistema filosófico racional de Hegel, etcétera pues él descendía la individualidad ¿no? la individualidad el ser finito frágil el que se sabe mortal y el que se angustia o sea la angustia es la libertad ¿no? el concepto de angustia el famoso libro de Kierkegaard el concepto de angustia es la libertad de ahí tomó la idea de la angustia y la libertad la tomó el von Hegel Sartre y todo ¿no? entonces era demasiado poco racionalista para el puesto de Ortega ¿no? Ortega le reprochaba ese lado especialmente místico bueno no sé no es la palabra justa pero bueno más más irracionalista más fineísta ¿no? o sea decir para él había para Kierkegaard había tres modelos digamos que era el caballero el caballero de la estética que era el hombre el que se enamora ¿no? el romántico el caballero de la de la de la industria y de la razón ¿no? y luego el caballero de la fe que era el estadio entonces él no podía tiene que cosa él no podía llegar al estadio del caballero de la fe pero él siempre ponía el caballero de la fe como él o sea el que puede hacer el que puede hacer procurar lo imposible es decir que lo imposible es que Regina Olsen volviera con él entonces él él tenía fe en que un día ocurriría lo imposible ¿no? y el único que puede garantizar lo imposible es Dios entonces decía el personaje de los tollés que nos llama Oscar Amazoz Iván Caramazoz dice si Dios no existe todo está perdido bueno entonces quien creo lo pensaba es que si Dios existe todo es posible es decir todo es lo que hoy parece imposible es decir que el tiempo ya no puede volver hacia atrás que los muertos no resucitan que ella se ha ido con otros no va a volver nunca etcétera etcétera todo eso si Dios existe puede cambiar entonces el caballero de la fe es el que tiene la posibilidad de ir creyendo eso que es lo irracional por esta evidencia lo que va en contra de la ría ideológica entonces quien que a un a uno le gustaba mucho esto esta cosa de ir más allá de la razón y de que pastillara la razón y a Ortega no Ortega que hace la más racionalista Hola hablando de lo que las caricaturas de Mahoma que que ha salido a colación recuerdo una viñeta de Forges un primera figura del humor gráfico que muchos estábamos esperando ver que hacía cuando surgió la polémica tardó mucho y solo hizo una que precisamente lo único que hacía era criticar que se hablara del tema enfrentaba un mar enorme negro diciendo que ese era el hambre en el mundo y determinados problemas y le parecía que y le parecía que hablar de pero que mejor así le parecía que hablar de la caricatura de una serie de tiempo que no se debería hacer frente al hambre en el mundo y esos temas grandes que él por cierto no los toca todos los días que pierde también el tiempo a lo mejor hablando de una anécdota de Rajoy preocupaba en cierta medida la inlicción de todo un tema si opina que se ha significado tanto y que es una persona valiente que da la cara que esa inlicción una postura aceptable en democracia o que a ese sin sentido de un fundamentalismo sobre todo claro es que lo sospechoso es que eso lo toca a alguien que está un poco dentro del gremio quiero decir si la bomba se la van a poner un dibujante hombre es decir los demás podemos protestar porque nos parece mal que pongan bombas a quien sea pero claro los dibujantes de alguna manera también están viendo tocar un poco su propio trabajo lo mismo que pasó cuando cuando Rajoy pues tuvo la fatua de Jomeni entonces claro bueno había escritores que decían bueno pero yo ¿por qué este señor tiene que hacer bromas con tal? era más o menos impertivente hacer bromas con eso pero por otra parte era perfectamente en fin es su trabajo es un gusto ¿no? en fin más no había gente que le reprochó que escribiera estas cosas o otros pues que decían que era un escrito muy malo y que no importaba matarlo en fin de las cosas que entonces bueno claro que aprendes yo creo que yo me solidarizaba de eso en todas las cosas porque nací el mismo día que son más grandes y entonces tengo siempre una vinculación con él por eso porque la misma estrella nos brillaba para los dos pero no yo creo que sí que efectivamente hay cosas que por eso ya sabemos que siempre hay otra cosa que se saca un tema pues eso cuando yo era joven me decías bueno el gulag los campos de concentración y los negros en Arizona también bueno sí los negros en Arizona no pasa muy mal pero usted resulta que estamos hablando del gulag porque siempre hay otra cosa que te pueden sacar que no es lo que estás hablando y yo en ese caso me parece que bueno es decir el que en nuestra sociedad vayamos a aceptar que no vamos a hacer dibujos que puedan molestar pues hombre a mí me parece que sobre todo siempre que no quiero decirte no sé pues que no se hagan en el tebeo de los niños del vecino sino que sea en un tipo de revistas y tal pues bueno adultos podemos ver ciertas cosas me parece sería un poco bajarse los pantalones como se dice el otro ¿tenéis alguna pregunta más? oye si no es así os pido por favor un fuerte aplauso para que nos hagan muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!